¡Peguino random para asertivo para el próximo video! ¡Disfrútenlo! ¡WALA! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Estos son 8 rumores falsos sobre Pokémon GO! Esta aplicación se ha vuelto toda una sensación, así que es normal que de vez en cuando salga uno que otro truño, así como una que otra idiotez. De verdad, quédense en el video porque lo que van a ver a continuación no tiene nombre. ¡Comencemos! ¡Ocha! En Corea no hay Pokémon. Ok, esta la dejo aquí porque no es tan falso, más bien está exagerada. Por algún extraño problema con la red, la aplicación no funciona muy bien en Corea del Sur, así que si vives allá o piensas ir a vacacionar para ver a tus sopas y al mismo tiempo disfrutar de la aplicación sin parar, temo decirte que eso no sucederá. Pues a cualquier parte de Corea que vayas, Pokémon GO no existirá para ti. ¡No! No, ok, no es cierto. Sí es verdad que no funciona en muchas partes del país, pero aún así se puede usar la aplicación. Sí está disponible, sí funciona, pero solo en ciertos lugares realmente. La mayoría en playas, como Busan y Ulsan específicamente. Más en áreas aledañas, ni Antic está tratando de reparar este problema. Así que si piensas viajar a Corea para ver a BTS o algún grupo marica de esos, no te preocupes, aún puedes disfrutar de Pokémon GO. Claro, si viajas 3 horas para ir a una playa y solo jugar 20 minutos de Pokémon. ¡Oh sí! 7. 8. A ver internet. ¡Pokémon GO no es Monster Ball GO! ¡ ya dejas de asustar a los usuarios, por Dios! Según un chico llamado Arthur Kisby, fue baleado sin piedad por una viuda al entrar en su propiedad al tratar de capturar un Pokémon, o sea, de hecho fue publicada en un sitio de noticias sarcásticas llamado The National Report, pero si quieres que alguien crea noticias así, solo pon Un chico que fue asesinado por una anciana al jugar Pokémon GO Creo que veo mucho doroso Muchos usuarios estaban alertados y asustados cuando supuestamente unos estafadores comenzaron a subir en las redes sociales que habría una cuota para jugar Pokémon GO ¿Qué si las Pokécoins? ¿Qué si? ¡Bah! ¿Tontera y media? Cuota de 12 dolarotes, ya que Niantic debía reforzar el servidor y agregar nuevas cosas y bla 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 Esto ya se desmintió hace poco, así que chavos, no crean en estafas ridículas como que... 5. Las Pokébolas perdidas se pueden recuperar Se decía que si lanzabas una Pokébola, podías recuperarla si es que la carga del dispositivo donde juegues es lenta La verdad es que no es que las recuperaras, es que jamás las lanzaste idiota No digo porque... ¿Qué me pasó hace poco? 6. Pokémons legendarios En ubicaciones imposibles Este fue el que más drama nos causó a todos Sí, digo nos causó porque al principio yo también la creí Decían que Pokémon raros o legendarios como Articuno se encontraba en el Monte Everest, que se muestra en un volcán, que se está apto dentro de... O sea, ¿en serio? Cf En fin, todo esto es falso, y cuando Niantic decida liberar estas criaturas, ellos mismos nos lo dirán Ja, me imagino a aquellos pobres que sí se la creyeron Finalmente, logré escalar hasta la cima del Everest, ahora sí, Articuno, eres mío Un Pokémon, hay un Pokémon cerca, sí, eres, eres... ¿Qué? Un Inkans, un Inkans No, no, no Y ahora, ¿cómo bajo? 3. Mewtwo en el Área 51 Esta se lleva al tercer lugar, ya que de verdad, de verdad, hay videos de gente que sí se lanzó cerca de estos dominios prohibidos para capturar supuestamente a un Mewtwo No es verdad, si ven alguno de estos videos que diga ¡Oh, Mewtwo capturado en el Área 51! ¡Véalo, véalo, véalo! 2. Encontrarás Pokémon de acuerdo al clima Bueno, esta yo sí la creía Se dice que depende del clima, la hora o el tiempo en el que te encuentres jugando, se te aparecerán ciertos Pokémon ¿Qué si llueve encontrarás a Zapat Turtle? ¿Qué si de noche encontrarás a Zashley's? ¿Qué si vives en mis tapalapas solo te aparecerán ratatas? Me pregunto por qué será... Ratata, rat... Oh, hay uno que aún quiero confirmar que es Pokémon fantasmas en cementerios ¿Por qué? Eh, solo por Morbo, ya subiré el video de eso Mención honorífica El incienso atrae Pokémon Claro que no, todo lo contrario Bueno, si caminan sí funciona, pero si esperas parado pensando ¡Ah! ¡Debo capturar un Electabuzz! ¡Ah! ¡Un incienso! ¡Ahora sí, Pokémons! ¡Vengan a mí! 6 horas después Ah... ¿Vengan a mí? ¿Qué enamorotines, Silcobarus, que me prestes, bandita? Hello darkness, my old friend Es quizá que eso es lo más probable que te pase ¡Uno! Conductor de Uber, testigo de un asesinato jugando a Pokémon GO Este es quizá el más risible Sí, sé que de hecho sí llegó a pasar que una chico encontró un cuerpo mientras jugaba Pero esto fue tontísimo ¿Por qué? Según este supuesto trabajador de Uber No debería ser un nombre para hacer la publicidad Se encontraba jugando y de pronto encontró un cuerpo arrojado fuera de un coche Su susto fue tanto que llamó al 911 para reiterar la noticia Obvio, todo esto se desmintió mucho después Lo chistoso fue que este supuesto empleado de Uber Fue despedido al saberse que jugaba mientras estaba en hora laboral E incluso se creaba una página para ayudarlo ahora que se encontraba desempleado ¡Y había gente que aportaba! ¡Ey! ¿Por qué no hago yo lo mismo? En fin... Pokémon GO es una aplicación muy usada últimamente Veanla como algo bueno que solo nos emprutece Como dicen las mamás que vieron el capítulo de Rosado Guadalupe de Monster Ball Go ¡Ya mamás! Pokémon GO ha creado historia Siendo de las primeras aplicaciones en tiempo real que se nos ha lanzado en estos últimos años Hay que tomarlo con precaución y jugar sanamente No es para tanto el hecho de decir que tiene a la gente como zombie Hay un Vaporeon que se ha caído ahí Así que todo el mundo está corriendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!